Hola soy Emiliano y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar a este juego que se llama Resort Empires. Vamos a tocar acá play y voy a seguir la partida donde yo estaba. Se llama Milandia, porque sí. Y voy a explicarles cómo va el juego, de qué va el juego. Este es un hotel que tiene habitaciones que las personas van a ir comprando para tener o alquilando, y aquí por ejemplo, luego cuando las personas vayan comprando cosas, comprando las habitaciones y todo eso, me van a dar plata para, por ejemplo, comprar esta heladería, luego comprar esto que es un sauna, el gimnasio, el jacuzzi, la sala de juegos, el bar, el puesto de panchos, el puesto de tacos, y acá, que puedes empezar poniéndolo, son lugares donde la gente que puedes contratar, van a ir limpiando todo lo que tienen en la zona azul, y para ver si está sucio o no, puedo tocar la Q, y acá se ve y no hay nada de sucio. Entonces, aquí por ejemplo, para comprar cosas como la heladería y todo eso, podemos venir acá, y aquí nos dejan comprarlos. Luego las habitaciones, aquí están, y para ir teniendo más cosas, venimos para acá y vamos desbloqueando estas cosas con dinero que la gente va a ir pagando por tener habitaciones y lo demás. Así tenemos más cosas, como por ejemplo el jacuzzi, que fue una de las últimas cosas que desbloqueé, y por ejemplo el bar, y todo eso. Acá hay plantas que no más sirven de decoración, entonces no las uso yo. Y acá hay una habitación que es mucho mejor, que la voy a poner acá, acá, y ahí la están construyendo. Aquí voy a poner el piso para que puedan entrar a esa habitación. Y así voy poniendo muchas cosas. Entonces vamos a empezar a jugar y al juego y todo eso. Acá tocamos para que se guarden estas cosas ahí, y empezamos. En el juego hay un reloj aquí a la izquierda abajo, en esta esquina, que dice que ahora es, y en el juego te dejan aumentar de velocidad, esta es la velocidad normal, luego está un poco más rápido, y está mucho más rápido. Aquí estas personas están durmiendo, por eso se ve todo oscuro, y ahí muestra que están felices, o si están tristes, o enojados, o como estén. Y esta de aquí, por ejemplo, que no tiene a nadie, es porque nadie la ha comprado. Aquí si ven, aparece como una cara, es porque la persona que está en esta habitación, ya fue a hacer otras cosas. Por ejemplo, esta persona va a ir al sauna. El sauna está por allá. Oye, el sauna está por allá. O vas a ir a tu casa. Ahí tiene casi el mismo logo. ¿Qué estoy haciendo? Y ahora está llegando gente. Llegó estas personas. Y vamos a ver. Esta persona está en el sauna. Y esta persona me pagó en el gimnasio, esta me pagó en el sauna. Y así me van haciendo cosas. Con este botón de aquí, puedo borrar cosas, pero no voy a borrar nada. Entonces lo voy a poner ahí. Como podemos ver, aquí estas personas agarraron la habitación. Esta, que es más grande. Fue la primera habitación de esas que puse. Y así. Aquí esta persona pagó un helado. Y aquí están los que limpian mi hotel. Que están felices. Siempre están tristes o enojados. Por rara razón. Y aquí hay unos viejitos que se están yendo. Estos viejitos. ¿Qué hacen? Están felices. Y también podemos ver, por ejemplo, aquí cuando venimos, acá muestra cuánta plata han invertido en cosas. Por ejemplo, comprando helados, yendo al gimnasio, yendo al spa, yendo a la sala de juego, y todas esas cosas. Aquí podemos ver a este que está por vomitar, este hombre. Y este cartel rojo que ponen estas personas es porque se van a ir. A ver. Déjame sacar esto. Y acá, estas personas se van. Y dejan las habitaciones libres. Estas dos están libres porque la gente se fue. Y esta también. Esta persona se va a ir. Espera. A ver. ¿Qué estoy tocando? Esta persona de aquí se va a ir. Entonces, su habitación, que es esta, se va a salir su cara porque ya no va a ser de ella porque se va a ir. Aquí, esto está en naranjo porque no he puesto ninguna baldosa. Y por ejemplo, esperá, por ejemplo, no, voy a ver si me da para poner el coso de mensajes. No me da todavía y el restaurante tampoco. Entonces, por mientras, voy a ver qué hace la gente. Acá me pagaron plata. Esta persona está feliz. Y estos de acá que vinieron quieren venir acá a las videojuegos que está una viejita. y cuando un día termina, en frente de la pantalla, aparece un cartel que dice la plata que nos han dado en este día, digo, que han gastado las personas y la que hemos gastado nosotros. Y de eso se trata el juego Resort en Price. Y esto ha sido todo por hoy. Adiós.